...entradas ya están a la venta. Sin más, lo presento a él. Bienvenido, César Banana Poirredón. ¡Uh! Debería dar un beso. ¿Cómo estás? Bien. Me encanta tenerte. Gracias. Gracias por venir. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy contento. Bueno, siempre la misma onda. La verdad que es re lindo cuando alguien tan grosso como vos se acuerda de ciertos momentos. No sé, pasaron como, no sé, 20 años. Sí. ¿Te acordás de esa entrevista? Sí, sí. Me puso muy contenta que te acordaras porque, bueno, para todos nosotros conocerlos a ustedes desde tan chica yo, conocer a los más grandes de la música argentina fue un montón y siempre me han tratado tan bien. Y vos sos un ejemplo de eso. Muchas gracias. ¿Y por qué no ponernos románticos, no? Con esto que te está pasando, con esta canción, que no puedo creer que tengas 50 años esta canción. Porque viste que suena como que estuviera presente la canción. Sí. Como si fuera de ahora. Total. No sé por qué, la verdad no sé por qué. Porque es clásica, porque ha estado acompañándonos, viste, se han metido sin querer en el corazón de mucha gente y gente que, gracias a esa canción, yo la conocí a mi mujer. Claro. Empezó a salir con mi mujer. Pero además, recién nos acordábamos con Poli, mi maquilladora, que le mando un beso. Bueno, yo le contaba que te iba a entrevistar ahora y decía, ¿te acordás que en ese momento, tipo, escuchábamos los temas y de repente pensabas en ese chico que te gustaba o en esa chica que te gustaba y como que te hacía, te maquinabas y por ahí no te daba ni bola, pero las canciones eran todo. Tenía tanta letra, tanta profundidad, que eso es lo que me gusta también de tus temas, ¿no? Sí. Eran como esas canciones melódicas, baladas melódicas que se metieron de alguna manera en el gran tronco del rock nacional. Sí. Y eso muchos músicos de rock siempre me lo dicen, que ellos sienten como que está dentro del pop melódico mío, está como dentro de ese gran abanico que es el rock, ¿no? Y bueno, es bueno sentirlo, ¿viste? Yo me doy cuenta, cuando estuve grabando una vez en Miami con productores venezolanos y había músicos latinos tocando conmigo, todos me decían lo mismo, que la balada argentina es distinta a la mexicana, a la caribeña. Sí. Tiene otra cosa, ¿viste? Otra magia, otra manera de cantar. Somos un poquito más, para decirlo, más rústico en la voz, ¿viste? No es tan melódica la voz del baladista argentino. Claro. ¿Viste? Es como... Hay más rock. Hay más rock. Hay un poquito más de rock. Tenemos tango metido en la sangre, tenemos folclore y bueno, todo eso, ¿viste? Esa mezcla da, da, ¿viste? Bueno, obvio que ya quiero que toque algo en el piano que lo tiene acá. Y tiene una voz, chicos, impresionante. Te digo, o sea, estás en tu mejor momento, ¿eh? Sí, estoy bien. Bueno, empezaste de muy chiquito. A los 10 años ya tocabas el piano. Sí, a los 10 años. Después hiciste una banda con tu hermano. Sí, exacto. ¿No? Y Banana que duró desde el... ¿Qué sé yo? Duró como 15 años el grupo Banana. Un montón igual. Yo en el 84, 85 decidí empezar mi carrera solista. Y ya tengo más años de solista que los que hice con la banda. Sí. ¿Y te copa ser solista? Sí, sí, sí. ¿Trabajás con tu equipo siempre? Sí, sí, sí. Tengo mis músicos que están... Es como una banda estable que hace años están conmigo. Hace alrededor de los... O más de 30 años conmigo. No, impresionante. Bueno, ¿podemos empezar con algo? Este mini show aquí en Right Now de César Banana Poirredón. No sé con qué querés arrancar. Hablamos de Todo Noche Contigo. Dale. Con Todo Noche Contigo. Me encanta. Toda una noche contigo solo deseo tener. Quiero sentir que estoy vivo. Quiero sentir que estoy vivo y que aún me querés como ayer. Toda una noche contigo. Toda una noche contigo para vivirla hasta el fin. Porque ya estoy convencido que ya no puedo vivir sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor. Toda una noche sin un reproche y poder volar al cielo y allá gritar que yo te quiero. Toda una noche sin un reproche y sentir tu amor de nuevo y así gritar que yo te quiero. Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero. Toda una noche contigo, contigo, contigo. ¡Qué divino! Gracias. Impecable, impecable. Qué amor. La verdad que es un temazo. Es un lindo tema, nosotros trabajamos mucho cuando, fue el primer tema que grabamos en la EMI. Sí. La EMI nos contrató y ellos querían que nosotros tocáramos temas arriba, divertidos, como habíamos grabado en el ciclo anterior, justo en la etapa anterior, temas como, no sé si te acordás, negra no te vaya de mi lado. Bueno, y ellos querían canciones así, arriba, para tocar en los boliches, divertidos. Y dijo, mirá, está todo bien, tenemos un tema para grabar que se llama Besame y me enojo, pero tenemos un montón de baladas. No, pero las baladas no es para los grupos, las baladas son para los solistas. Y dije, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un simple, del lado A ponemos el tema que ustedes quieren, Besame y me enojo, está bueno, divertido arriba, y del lado B, Toda una noche contigo. Bueno, dijeron, ok. Y bueno, ¿qué pasó? A los dos meses, todas las radios del país estaban con Toda una noche contigo. Claro. Fue el hit del año 72, fin del 72. Increíble. Y cuando fue el éxito de Toda una noche contigo, los productores dijeron, bueno, ché, está bueno ese tema, tiene más baladas, sí, tenemos acá un baúl. Teníamos Conociéndote, está con lágrimas en los ojos, nadie podrá hacerme olvidar, un montón de baladas. Ah, y una de esas quiero, una de esas quiero. Y bueno, Conociéndote. Dale, Conociéndote. Conociéndote, Conociéndote, Mi vida hay una razón, Y yo aprendí a ver el sol que nació, Cuando te vi, Conociéndote, Mi mano pudo llegar al cielo que hay más allá de tu voz, de tu piel. Ahora estoy viviendo mi mejor momento, y me queda el pecho cuando estoy con vos. Y te doy mi vida, solo a vos querida, todo lo que pidas, lo conseguiré. Descubrí un mundo, conociéndote a vos. ¡Hermoso! ¡Hermoso! ¡Me encanta! ¡Qué temazo, chicos! Ay, es como que, claro, tus canciones están en nuestro inconsciente, ¿no es cierto? Están, están ahí, están ahí. Te acordás de momentos, ¿no es cierto?, de cuando las escuchabas. Bueno, antes sonaban muchísimo en las radios también, ¿no es cierto?, más baladas, que estaba buenísimo. Ya a mí, hasta el día de hoy, me pasa por la calle, que estuve caminando y pasan dos chicas chicas, ¿viste? Sí. Dieciséis, diecisiete años. Me miran, sonríen y yo escucho, Conociéndote. Y digo, qué barro, esta chica, no habían nacido cuando yo... No, re, re. Pero bueno, la escuchó su mamá, entonces, no sé, su familia. Tampoco me voy a dar vuelta para decirle, chicas, ¿saben? Ustedes saben, yo esa canción la compuse en el año 70 y... ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Viste? No importa nada. Pero lo loco también es que son tan clásicas que hoy pueden estar vigentes igual, ¿entendés? O sea, es como que no pasa de moda, de alguna manera. No tienen fecha de vencimiento. Sí, ¿por ahí sentiste eso cuando arrancaste como para ese lado? Porque también me imagino que uno como músico tiene sus dudas, digo, a pesar de que es su profesión, a vos te gusta desde bien chiquitito. Yo quería hacer eso, la verdad que, aunque si no hubiera tenido el éxito que por suerte tuve, lo hubiera hecho igual, me parece que lo hubiera hecho igual. Yo sentía que tenía que ir por ese lado. Y bueno, tuve éxito y pude vivir bien de todo eso que hice, así que feliz. Y además hiciste una vida bastante prolija en el sentido de, no sé, uno de los artistas a veces los ve que, no sé, viste como que son más pasionales. Escuchaste, Cecilia, mi mujer. Escuchaste, no lo que estás diciendo. No, no, claro, tal cual. Sí, si te casaste en el 79. 35 de años, sí. Claro. Sí, vivo con la misma mujer. Y siguen juntos y tienen una familia, bueno, con lo que eso implica también. O sea, ahí te creen un poco más las letras, ¿me entendés? Claro, mi mujer a veces dice, pero esta canción es muy romántica. ¿A quién se la escribí? Claro, diciendo... Y entonces ahí, yo siempre, ella ya sabe. Que hay canciones que tienen que ver con mi vida, pero no todas las canciones tienen que ver. O sea, el compositor, autor de canciones, vos me contás una historia romántica que te pasa con tu pareja y a mí me parece que está bueno eso y lo escribo. Claro, lógico. Y lo canto en primera persona, como si yo fuera el protagonista de esa historia, pero de repente no. Y hay historias que salen de frases que se me ocurrieron o que escuché, la pesqué del aire, la rescaté del aire. Me pareció que era suficientemente poética como para armar algo, desarrollar algo de ahí. Y bueno, nosotros los autores de música hacemos eso. Sí, me encanta. Nos nutrimos de lo que pasa alrededor, ¿viste? Pará, pero en el fondo, ¿crees que sos un romántico? Yo soy un romántico. ¿Sos un romántico? Creo que Banana Pueyrredón es más romántico que yo. Está bien, está bien. El cantante, el autor, es como tiene un... El poeta tiene un escaloncito arriba, ¿viste? Sí. Este, nosotros como seres humanos normales, a veces mis músicos me cargan o yo, tenemos como una broma que a veces decimos que es como que baja un duende, ¿viste? Se corporiza, canta el tipo, deja todo su... Claro, deja todo ahí en el escenario. Deja todo y después se va y queda esto. Y claro. Que era el tipo de todos los días. Che, vamos a comer una pizza. Claro, claro, que era el tipo de todos los días. Más normal. Bueno, pero para familia, hijos, nietos, o sea, ¿cómo te fue en la vida, digamos? Bárbaro, fue muy bien. Tengo dos hijos divinos, Marcos y Juana. Marcos ya tienen treinta y pico, ¿no? Marcos vive en Estados Unidos, está casado y dos hijos. ¡Guau! O sea que ya tenemos dos nietos que son Aurora y Xavi. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, mirá que están! ¡Ay, no, me muero, son hermosos! Sí, divinos. ¡Qué belleza! Ahí estoy con mis hijos y con mis nietos. Che, ¿y alguno para el lado del canto? Sí, y a ella le gustan todas las princesas de Disney y canta todas las canciones de Disney. Así que va a ser, algo histriónico va a ser. ¿Sí? ¿Va por ese lado? Sí, va por ese lado, sí. ¿Y ahí estás con ella? Ahí está con Cecilia. Bueno, mirá. Mirá si no vas a tener inspiración tantos años. Con mi hijo Marcos, que es igual a mi mujer. Y Juana salió parecida a mí. Sí, claro. Y Juana tiene más, claro, Marcos Abogado, tipo serio, sacó la parte seria mía. Sí. Y Juana sacó la parte más, la del espectáculo. Le gusta más la comedia musical y vamos a ver teatro juntos. ¡Ay, qué lindo! Para, tenemos el tema que le hiciste a Juana. ¿Lo ponemos directo? A ver. Y tu sonajero derrite el acero que a veces esconde mi corazón. Y todo está en calma, sonríe mi alma, de nuevo feliz de ser papá. Y al crecer no olvides de traer una estrella en el bolsillo y un amanecer. Y desde la cuna hablas con la luna que manda, te regalo una flor. Y dos mariposas. ¡Ay, es hermoso! No, me encanta, me encanta. Te juro que me encanta verte en el escenario, o sea, antes y ahora. Me parece que sos como muy coherente, ¿no es cierto? Esa gente que es como coherente con su carrera, con su vida. Muy hermoso. Bueno, y también le dedicaste a tus nietos, ¿no? Claro. Este, lo tenemos, lo tenemos también. ¿En serio está? ¡Qué lindo! ¿Cuánto fue eso? Y cuando nació Xavi, el segundo, le digo, ¿cómo le digo a Marco, mi hijo que está allá? Digo, ¿cómo lo recibió Aurora? Que, viste, va a estar celosa, viste. Me dice, no, nada celosa. Me dice, muy maternal, muy, viste, así, muy, lo recibió perfecto, muy protectora. Entonces, le dice a la noche, cuando lo escucha llorar, le dice, porque habla los dos idiomas, Aurora va del... Claro, inglés y castellano. Perfectamente, cambia todo el tiempo. Entonces, le dice, don't cry, baby, don't cry, no llores, bebé, no llores, todo va a estar bien. Y dije, eso es para hacer una canción. Así fue. ¡Qué lindo! Lo dijo por teléfono y dije, es para hacer una canción. Y me puse a escribir, don't cry, no llores. A ver. No llores, bebé, no llores. No llores, bebé, no llores. No llores, baby, it's okay. Todo, todo va a estar bien. Don't cry, baby, don't cry. No llores, bebé, no llores. Toquen, baby, toquen. Todo, todo va a estar bien. Divina, divina la canción. Te quedó re linda, además, como más alegre, ¿no? Es como una canción como de... como de cuna, pero no tanto, ¿viste? Es más como de esperanza, una canción. En realidad lo que está diciendo la canción es ¿qué mundo le vamos a dejar a estos chicos? Si ellos están, estos chiquitos nuevos, como digo yo en la canción, si están llegando a este mundo, algún sentido tiene que tener. Sí, sí, sí. No puede ser que... Esto lo escribí en la pandemia, imagínate. Claro. En la cuarentena. Claro. En el 2020. Llegó en la pandemia el chiquitín. Claro, el chiquitín nació allá en New York durante la pandemia. Que fue tremendo además en New York cómo se vivió todo, bueno, como todos lados, ¿no? Pero fue como muy significativo también lo que pasó. Y la letra de la canción dice, la tormenta tiene que pasar. Sí. Lo único que pasa es que el arco iris todavía no salió porque se quedó dormido. Muy lindo. Pero ya se va a despertar. Muy lindo, muy lindo ese mensaje. ¿Lo viviste así también en ese momento? Sí, lo viví así. Como que sabías que en algún momento íbamos a salir, que iba a pasar, que íbamos a estar mejor. Sí, o sea, obviamente que tenía siempre la inquietud de cómo es la Fran pasando ellos. Yo los volveré a ver, ¿viste? Ay, sí, qué difícil, claro. Viste, si pasa algo grave y no nos podemos juntar de nuevo. Claro. Cuando volvieron, el primer viaje que hubo posibilidad de tenerlos de vuelta acá, pues ellos vienen una vez por año, vienen, ¿viste? Les encanta Argentina, los chiquitos se matan de risa. Sí. Y, bueno, yo me emocioné tanto cuando los abracé en el Seiza porque digo, yo pensé que no los iba a ver. Bueno, no es que lo pensé, como decís vos, uno siempre tiene la esperanza de que las cosas se van a arreglar, que todo va a estar bien, como dices. Sí, pero te da miedo, sin lugar a dudas. Pero te da un poco de miedo, un poco de miedo, sí. Hermoso, hermoso, hermoso ir por ahí también. Pero bueno, mi buen humor me sacó adelante durante la cuarentena, mi actitud positiva me salvó. Cantaste mucho en casa, te encerraste en tu estudio, ¿qué hiciste? Muchos cumpleaños por Zoom. Claro, muchas cosas. No voy a salir. Hicimos algunos streamings, salieron fenómenos. Sí. Pero bueno, había muchos cumpleaños que las chicas festejaban sorpresas para la mujer y yo desde mi casa me metía y cantaba con el piano. Muy buena idea. Buenísima idea y salió bárbaro, ¿verdad? El Zoom no es lo mejor para sonar, ¿viste? No. Todos sabemos, los músicos ya sabemos que no suena bien. Pero bueno, lo que hacíamos era bueno porque le generábamos la sorpresa a la chica, la gasajada. Sí. Y además le grabábamos ese momento también en nuestro estudio. Sí. Y después le hacíamos toda una compaginación y le mandamos el video todo junto. Con las fotos de ellos y las imágenes de ellos emocionándose. Sí, qué lindo. Y nosotros sanando en el estudio bien, tocando, cantando bien. Ah, muy buena, toda la producción. Acá estuvo también la idea de tu producer, seguro, ¿no? Bien. Hubo algunas ideas que, bueno, ellos. Y si no, todos los extremos hicieron ellos. Claro. Había que hacer algo, chicos. Había que hacer algo y ellos, la gente de un plan salió a pelearle al momento. Y yo siempre se los agradecí. Ni hablar. Los admiré por eso. Ni hablar, pero además la tecnología, en ese caso, ahí sí ponele, nos dio una mano. Después no sé si nos la va a hacer más fácil o más difícil, pero... Sí, es verdad. Porque todo eso de la inteligencia artificial te preocupa o no, o como, no sé. A mí me parece que siempre es bueno, hay que acompañar esos adelantos, me parece, hasta ahí. Acompañarlos hasta lo que no sirve. Sí. Cuando ya se van un poco de, se vuelven incontrolables, ya no sirven tanto. Ya no está bueno. Ya no está tan bueno. Pero para mí siempre... Suma. Sí. Para mí hacer música, componer, siempre fue, desde que soy chico, siempre fue hacer música con alguien. ¿Viste? Claro. Con otra gente, con otros músicos. Yo aprendo mucho de otros músicos también. No creo tanto en los músicos que hoy, por ahí están encerrados en una isla, ¿viste? Apretan un botón. Claro. Y ya creen que eso es componer. No. No quiero, no, seguro no querés dar nombres, pero bueno, yo te tiro uno, por ejemplo, Bizarrap, que hace cosas súper exitosas. Sí, extraordinario. Super producer. Extraordinario. Es extraordinario. Extraordinario. Y lo digo de verdad. De verdad. Sí, sí. Me parece que es uno de los grandes productores argentinos. Sí, es tremendo. Extraordinario. Pero digo, también se maneja con toda una tecnología que yo digo, bueno... Sí. ¿No? Sí, sí, no. El tema es, como dice Fito a veces, ¿cuál es el resultado final, viste? Yo, cada vez que lo veo a Fito hablando de la música urbana y de la música esta que se escucha ahora, tanto que, no sé, están todas las radios sonando, yo adhiero perfectamente a todo lo que dice él, porque tipo como, claro, nos formamos de otra manera nosotros. Claro. Yo nací con los gatos, con Almendra, con Miguel Cantilo haciendo letras y todo eso. Claro. Y te digo la verdad, a veces, te confieso, a veces estoy como un poco... Te cuesta. Desacomodado, para decirlo, desacomodado. Claro. Pero bueno, he escuchado también declaraciones de Charlie hablando del tema, como que todos somos... a nosotros nos gusta la armonía, nos gustan las buenas letras profundas, nos gusta el ritmo. Claro, como que de repente la nueva música tiene mucho autotune también, ¿no? Que ellos mismos lo cuentan. Mucho, mucho, mucho. Entonces pareciera como a veces como que todo suena parecido. Todo suena, exactamente. Todo suena. Pero bueno, a veces en el fárrago ese hay muchos buenos artistas que no se notan porque están envueltos en todo eso. Y hay muchas cosas buenas. Claro. ¿Quién te gusta de los nuevos? Wos. Wos. Buenísimo. Trueno, ni hablar. Trueno es excelente. Sí, me gusta de verdad. Y bueno, por ahí, viste, digo, bueno, me encanta que las cantantes, las argentinas, estén, viste, van a... Lali, María Becerra. Todas, todas son estrellas hoy en el mundo ese de, bueno, Lali es extraordinaria, pero todas además, María Becerra, Kazú. Tini, Emilia, Kazú. Sí. Todas son, están ahí, viste, están las llamas, a Nicki Nicole, que las llama para hacer shows en Estados Unidos, en televisión. Sí, que estuvo, sí. Yo, ¿sabés qué? Chapo. Chapo, Chapo, me encanta. Por ahí, no me emociona tanto escuchar, ¿no? Claro, claro, sí. No me emociona tanto, pero sí me emociona que les vaya bien. Totalmente. Eso sí, me parece que le hace muy bien a la música argentina. Es re lindo lo que decís, porque si bien vos tenés otro estilo y cultivaste la música desde otro lado, está bueno, está muy bueno tu mensaje. Sí, me pone muy contento que les vaya bien, porque en este mundo nuevo de esta nueva música, tenemos a, viste, a los argentinos ahí. Sí, siempre estamos ahí, chicos. Siempre estamos ahí. Siempre estamos ahí, de una u otra manera estamos ahí. Pará, ¿y con quién harías una colaboración? ¿Con Trueno? ¿Con Wos? ¿Con quién te gustaría o soñaste? ¿Hablaste en algún momento? Hablé en un momento con Rey, viste, que es el novio de María Becerra, creo. Porque coincidimos en un programa de televisión y empezamos a hablar, ¿no? Fuera de cámara y me di cuenta que el tipo me admiraba mucho por mi forma de componer canciones románticas. Entonces, me pareció que teníamos una mirada como un approach parecido a cómo tomar el amor. Claro, él es otra cosa, porque él, viste, él hace... Otro tipo de tema. Y yo lo acompañé. Y él cantó su tema y lo acompañé yo al piano, haciendo armonías un poco más de baladas. Y él me miraba como diciendo, nunca se podía imaginar que su canción podía sonar de esa manera. Bueno, por ahí te queda bueno. Y mi hija Juana, que me dice, no estaría mal realmente hacer un featuring con Rey. No, no estaría nada mal. Bien, Juana, ahí, ¿no? Bueno, me encantó. Bueno, ¿qué suceda? ¿Qué suceda? Me encantó. Bueno, vengo a tu lado porque ya es el momento de ir cerrando, pero nos queremos despedir con uno de los temas. ¿Cuál quieren? ¿Cuál quieren hacer? ¿Tarde o temprano? Amor pirata. Amor pirata. ¿Tarde o temprano? Bueno, o el equipo. No, no. Cuando amas a alguien. Cuando amas a alguien. Cuando amas a alguien. ¿Le gusta? Sí, sí. Dale. Entonces, nos vamos con ese bien arriba y, bueno, mil gracias por haber venido. Todo el éxito. Sabes que te quiero. Gracias. Y gracias por estar acá. Espero que no sea la última vez que venís, sino que se repita cuando tengas más shows. Y vayan a verlo el próximo 7 de diciembre en la Auditorio de Belgrano y además va a estar girando por un montón de teatros de Buenos Aires. Bueno, nos despedimos con este tema. Hasta el próximo sábado. Cuando piensas en alguien sin hacerte preguntas y murmuras su nombre mil veces cuando estás en penumbras y te quedas despierto al llegar la mañana. Puedes ver todo el cielo y el mundo sin abrir las ventanas. Cuando lloras por alguien que estás entregado. Te das cuenta que no hay otras razones para vivir. Cuando amas a alguien se te enciende la vida y se ordenan las piezas del rompecabezas, ya nunca la olvidas. Cuando amas a alguien se te enciende la vida y estás tan orgulloso y no sientes vergüenza de decirle te quiero. Cuando amas a alguien se te enciende la vida y 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 te enciende la vida.